Hola Te deje de amar Oiga Y me dejaron sano No me revivieron las hijueputas gonorreas Y me dejaron sano Me dejaron sano Tan honestos Los hijueputas Antes Yo ayer no he hecho ese video otra vez Y me dejaron echarle No pero esta de amarillo A causarme nunca Nunca mas dolor Uy esta es de minitas Relajadito no A que gente A donde Martínez A donde Martínez Por ciento Por ciento veinte Allá Allá en donde están los carros parqueados Abre la espalda Le tengo poquita bala No hay poquita Uy Cué puta Me mataron No hay poquita Póngame hielo No tengo poquita No hay 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 poquita Marica un casco y un bote aquí Obviamente está saliendo así, marica, si era lleno Señor Si no pude quedarme Ahí nomás Por tuya, estatística, relaciones, opción Hola, y me dispararon y me dieron sangre Es que hay un tío Danger, danger Uy, que horrorreo Para las casas, ¿o qué? No, no piense, piro Ay, mire hermano, es mi Spotify Cuando usted ponga su Spotify, ponga dos canciones Spotify para ranchero Es como si yo fuera a Bucassi y pongo el equipo del carro a todo volumen Pura canciones cristianas Pues póngalo después, que es su carro Por eso, ¿y usted qué puede decir? Ni mierda Pues ni mierda le digo porque es su carro Casco el 3 Le manda la policía, el 70 y fue puta La policía Casco el 3 acá Nuestra policía nacional A ver, ¿quién tiene Casco el 3? Olé, los bicheros, no, no tengo Llegué, llegué Nuestra policía nacional Antirro de bicicleta Y los karatekas Los karatekas Los policía karateka De la canción Te encargo el silenciador Por eso, pero no por eso la voz la mata Gente, gente, gente Gente, gente de la roca Están muy cool Están de la roca Me bajé a uno, ahí hay otro Ah, le quitaron a muerte a Martina Y no Pues ya lo había agachado, tonto No, que no lo agachó No, que Diego ya lo había agachado Usted le quitó 65 a la cabeza No, pero ya estaba agachado Usted mantenía la cabeza mirando para acá No, 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 no Vamos a partir, vamosモ tolas ¡Vamos, Martín, Martín! Este destino Eta Ahí está Está un tiro, está un tiro, Diego Es un tirito Ahí está Cúrame, cúrame, digo Cúrame, cúrame Esta sí es chimba Esa canción es chimba Necesita un astil este hijo de puta ¡Paro! Pero ya, pero ya De arriba, de arriba ¿Quién es? ¿Quién está ahí? No, 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 no está bien Estábamos atrás Voy a subir la zona Vamos para la zona Ya voy Me dañaron el capó del carro ¿Digo dónde vamos? Me pillaron, me pillaron Es como marica No, 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 no No, no, no No, no, no Pero de uno no está acá Vean ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está por detrás, Martínez, distrále, distrále. No está tocado, Martínez, no está tocado. Uy, lo rea con sus pica. Es que agacha uno, yo no había al otro, weón. Ahí lo levantó. No, 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 mire. Me hubiera ido con Camilo. Y lo dejaron sano. Si me dejaron sano. Si no me pasan por sapo, podría ayudarle. No lees la montaña que los males lo venden por ahí. No lees la montaña que los males lo venden por allá. No lees nada. ¡Aquí estamos cubiertos! ¿Aquí estamos de acuerdo? Sí, marica, regálame dos ... Acá, acá que estamos cubiertos ¿Como si nada? ¡Carago! ¿Solo ustedes los mete a Pablita Jaras? No se los saco, marica Tiene hielo también ¿Tiene hielo? Para Brasil Para Brasil, pues, como parles, descansó a la mano. Parles, el paciente está muy bueno. Como si nada. Y el pedazos a este corazón. ¿Cuál es el primo del negro? ¿Cuál es el primo del negro o solo usted, Diego? Por ahí me dijo el negro que no podía, porque no tenía un carro, que me avisaba y estaba a las 3. Ah, es que el papá ya le está poniendo problemas con la gasolina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, detrás del árbol. Rápido, ráprida, ráprida, que no hay gente, ¿no? ¡Despiro! 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 ¡Uy, pues, ya está, ¡pá! ¡Uy, pues, ya está! ¡Uy, pues, ya está! ¡No me dejó ni saltar, no me dejó ni salta! ¡Despiro! ¡Buenos, ya está! ¡Buenos, ya está! ¡Mea, que peletango se ha tirado a Paray Pano! ¡No me dejaron en escuadra! ¡Sí, claro, claro! ¡Pues, pero bueno! ¡Es, 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 pero bueno!